¡Suscríbete al canal! Fue en septiembre de 1954 cuando nace en la ciudad de Valdivia la Universidad Austral de Chile. ¡Suscríbete al canal! La libertad se conquista, era el lema inspirador del escudo y la bandera y que acompañaría su historia hasta el día de hoy. La universidad nacía bajo la tutela de la Universidad de Chile y las facultades eran bellas artes, agronomía, ingeniería técnica forestal y medicina veterinaria. ¿Qué soñaba la universidad? Desde esos años ya hasta hoy, generar desde el sur austral nuevo conocimiento de valor, profesionales comprometidos con la comunidad y con visión crítica para aportar a la solución de las necesidades emergentes en Chile y el mundo. Y ese sueño fue creciendo y desarrollándose de la mano de la ciudad y la región. Nace el Cine Club, que ha funcionado ininterrumpidamente hasta hoy. Se inaugura la ciudad universitaria, hoy Campus Isla Teja. La comunidad universitaria, docentes, estudiantes y funcionarios comienzan a participar en la elección de sus autoridades. La universidad recibe su autonomía e inicia vuelo propio como la Casa de Estudios Superiores del Sur Austral. Nacen facultades y carreras. Facultad de Ciencias Agrarias y Alimentarias. Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales. Facultad de Ciencias Veterinarias. Facultad de Ciencias. Facultad de Filosofía y Humanidades. Facultad de Medicina. Facultad de Ciencias de Ligerería. Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Facultad de Arquitectura y Artes. El Campus Miraflores. La C de Puerto Montt. El Campus Patagonia. El Campo Clínico Osorno. La Universidad Austral de Chile, también enfrentado junto a la comunidad valdiviana momentos difíciles. El gran terremoto y maremoto que destruyó gran parte de la ciudad y de sus propias instalaciones. Los profesionales de la universidad colaboraron activamente en las tareas de reconstrucción. Tras el golpe de Estado, la universidad es intervenida. Se producen numerosas exoneraciones y el debilitamiento de la institución. Libertas Capitur. La libertad se conquista. Ese motor de la universidad le ha dado siempre fuerzas para avanzar. El espíritu de la universidad se expresa en sus jóvenes y docentes, en el deporte. En sus jóvenes y docentes, en las artes. En sus jóvenes y docentes, en las ciencias. La región de los ríos nace el 2 de octubre de 2007. La nueva institucionalidad permitió catalizar de manera política y administrativa un anhelo cuyo sustento académico y deliberativo estuvo alojado en la universidad, siendo una de las instituciones claves para lograr este hito histórico. Desde siempre, la búsqueda de la verdad, de la belleza, del conocimiento, a través de las ciencias y las artes, de la investigación y de la creación. La nuestra es una historia larga, de enormes logros, desafíos, esfuerzos y retos que enfrentamos desde el espíritu ciudadano que nos vio nacer y que ha puesto a la Universidad Austral de Chile en un sitial relevante de prestigio nacional e internacional. Estos 70 años nos hacen reflexionar sobre el significado de ser parte de esta comunidad universitaria porque no es solo una institución, es el espíritu de todos y todas las personas que han convivido y convivimos en ella, trabajando, enseñando y aprendiendo, generando conocimiento y discutiendo ideas. Situados y situadas desde un territorio austral donde la naturaleza nos permea y nos hace crecer como personas, así hemos conquistado espacios y participación en la sociedad. Desde nuestro espíritu universitario autónomo, ciudadano y de vocación pública del cual nacimos, fortaleciendo una convivencia más humana y respetando la biodiversidad. Libertas Capitur, la libertad se conquista, ese motor de la universidad le ha dado siempre fuerzas para avanzar.